Saludos mi gente y bienvenidos a este nuevo episodio de Zona Digital, el podcast donde vamos a estar hablándoles de un tema muy crucial, las emergencias y cómo la tecnología puede ayudarnos a enfrentarlas de manera rápida y efectiva. Así que comencemos con el video. Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento y lugar y contar con una respuesta rápida y precisa puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Afortunadamente, la tecnología ha evolucionado y avanzado significativamente, brindándonos herramientas poderosas para mejorar nuestra seguridad y la de nuestros seres queridos. Una de estas innovaciones es la plataforma Rapid SOS, que conecta datos críticos directamente con los servicios de emergencia, mejorando la eficiencia y efectividad de la respuesta. Con la última actualización de iOS 18, se han integrado nuevas funcionalidades que potencian aún más estas capacidades. Hoy tenemos el honor de contar con Daniel Malamed. Es un experto en tecnología para los servicios de emergencia 911, con más de 13 años de experiencia en proyectos de seguridad pública. Daniel nos explicará cómo funciona Rapid SOS y cómo la nueva función de Apple Emergencia SOS Live Video puede ayudarnos en situaciones críticas. Así que aquí está con nosotros Daniel. Bueno mi gente, pues aquí tenemos con nosotros a Daniel. Saludos Daniel, ¿cómo estamos? ¿Qué se cuenta? Hola, ¿cómo estás Benji? ¿Todo bien? Aquí estamos. Vamos a darte un fuerte aplauso porque no te lo di al principio. Ahí está el aplauso mi gente. Saluden a Daniel. Cuéntame Daniel, ¿qué es lo que estás haciendo y quién tú eres? Para que nuestros seguidores conozcan qué es lo que tú haces y por qué esta entrevista. Porque sabemos que mis redes y todo lo que yo hago es sobre tecnología y básicamente eso es lo que tú estás llevando a cabo y queremos que tú nos expliques. Yo te voy a dejar que tú arranques con los datos tuyos, quién tú eres, qué te dedicas, la compañía, los servicios, todo eso para que todos nosotros pues podamos saber qué es lo que estás haciendo y eso. Claro que sí, Benji. Primero, gracias por la oportunidad de estar en este espacio. Sé que tú haces mucho por la tecnología y creo que mi aporte puede ser muy valioso para que esos usuarios puedan utilizar la tecnología de manera mucho más eficiente a la hora de cualquier emergencia que puedan tener. Y de eso vamos a hablar hoy. Yo soy uruguayo de Montevideo. Hace 39 años que nací y estoy trabajando desde México y Latinoamérica para una compañía Rapid SOS que estamos cambiando el mundo del paradigma de atención de emergencias con las tecnologías disponibles hoy en día. Desde un Apple Watch, desde cualquier teléfono celular, una cámara o inclusive vehículos que hoy en día se están conectando a internet y podemos dar toda esta infraestructura para los 911 que les hace de maravilla esta información dada la dificultad que tienen de obtener datos en tiempo real, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí, yo hace más de 13 años estoy trabajando, como mencionaba hace la presentación, en tecnología dedicada a la seguridad pública y hace casi 5 años estoy enfocado al 911, soy consultor de Rapid SOS y tenemos el agrado de decir que somos dos pioneros a nivel mundial de conectar tecnología hacia los centros de emergencias de no solo de Estados Unidos, sino de Canadá, sino de México, de Brasil, también estamos en República Dominicana, en Puerto Rico, en Europa, en otros países, entonces podemos decir que estamos ayudando a la gente en el momento más débil, más sensible, ¿no? Cuando están en una emergencia. Y eso nos llena de orgullo porque al final esto se resume con salvar vidas, que creo que es un propósito demasiado barato. Perfecto, sí, este tema de las emergencias, de salvar vidas, me encanta, como te estaba diciendo que yo fui bombero 13 años en Puerto Rico, es un tema que nos gusta mucho y por eso cuando tú te acercaste a mí me gustó la idea, tuvimos un tiempito que estuvimos, yo estuve viajando, tú también viajaste, no pudimos coordinarlo bien, pero ya aquí estamos. Cuéntanos un poquito cómo fue que te enteraste, cómo me conociste, cómo fue que llegaste a mis redes. Por supuesto, yo soy usuario de Apple desde hace muchísimo tiempo, tengo un gran amigo en Argentina, Juani, le dejo saludos, que me dijo, tienes que ver a este canal, este canal de verdad me ayudó un montón de veces con diferentes problemas y estoy aprendiendo constantemente y dije, pues a ver de qué se trata. Esto fue hace como un año y durante este año te busqué porque creería que es importante esta comunicación, dado que no hay tantos espacios que estén interesados en comunicar algunas cosas que están pasando, como decir, trambas balinas, ¿no? En lugares donde no se hacen tan públicos o en momentos muy puntuales, como hace días atrás Apple comunica que a partir del iOS 18 que sale ahora en, sería en otoño en el norte, va a tener una actualización que va a poder conectar el video, fotografías y eso vamos a hablar también, de cómo enriquecer el 911 con tecnología y bueno, todo empezó gracias a mi amigo. Wow, eso está tremendo. Entonces, háblanos un poquito sobre Rapid SOS. ¿La compañía es un servicio, es una plataforma para que la gente sepa qué es? Claro, brevemente Rapid SOS nace en Estados Unidos a través de los co-founders que son uno de MIT y otro de Harvard, que lo que después de una situación mala que pasó de seguridad, uno de ellos dijo, ok, estoy pidiendo una pizza con un aplicativo, estoy pidiendo un taxi con un aplicativo. A la farmacia no lo llamo más. Y cuando llamo al 911 yo tengo que decir dónde estoy, en qué cae. Cuando el 80% de las personas están en una emergencia, no saben inclusive dónde se encuentran. Y entonces tú dices, ok, pero estás en tu casa, pero no, está en yo. Entonces él dijo, ok, hay una oportunidad muy grande para ayudar. Y él a partir de este proyecto y a partir de todo el desarrollo que se generó de tecnología, pasado Nueva York pudo salir al mundo con esta plataforma que está dedicada a la seguridad pública, pero está enfocada a los sectores privados que quieran compartir información hacia los 911 y hacer mucho más rica la operación de emergencias y atención de sus propios clientes. Entonces formamos un puente de comunicación que se le llama en inglés Clearing House, que transportamos los datos de manera inmediata, precisa y segura hacia los 911 bomberos y departamentos, obviamente, de seguridad de cada condominio, de seguridad municipal o que está en tanto o necesariamente enterado de estas emergencias. Guau. Básicamente, ¿es una aplicación? Es lo que me estás diciendo. No tenemos una aplicación, no es una aplicación en sí. Nosotros integramos tecnología de IoT, de edificios conectados, teléfonos, smartphones. Tenemos integraciones con Apple Watch, tenemos integraciones con Uber, tenemos integraciones con GrabHub, con más de 100 compañías que permiten, incluso Citizen, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que permiten estas aplicaciones, que son propias, inclusive nativamente el teléfono te permite conectar al 911 con una llamada y al mismo tiempo transportar datos críticos importantísimos como perfiles médicos en Medical IT que trae Apple y lo trae también Google, otros componentes como Wearables y estos componentes se empiezan a hacer un conjunto de información que trabajan todas entre sí para que la integración con RapidSOS se haga disponible en las pantallas de los operadores de 911, de los despachadores de 911 en tiempo real, sabiendo, primeramente, resolviendo lo más difícil que es dónde se encuentra la persona, el que necesita ayuda. Segundo, datos críticos como si se encuentra en un vehículo tal, si hubo un accidente de auto, si hubo un problema de, le decimos en inglés, fall detection, que es cuando alguien se cae y el teléfono, el teléfono y el wearable te dice, usted se ha caído y si usted no cancela ese wearable y hay muchísimos casos de éxito de salvar vidas de ese tipo, el 911 se entera que usted tuvo una caída y que usted no está pudiendo levantarse, ¿sabes? Entonces, hay diferentes protocolos que dentro de la seguridad pública se despachan y generan diferentes tipos de atenciones de manera mucho más eficiente y más rápida. Ni hablar de los bomberos cuando uno puede, y tú tienes la mejor experiencia posible, que es cuanto más rápido sepas de dónde se encuentra este problema y de qué tipo de fuego estamos hablando, más rápido voy a poder ayudar y solventar este problema. Por ejemplo, uno de los grandes problemas de Estados Unidos últimamente han sido algunos transportes de trenes de productos demasiado sensibles que pueden llegar a ser inclusive malos apagándolos con agua y eso hacemos, por ejemplo, comunicaciones bidireccionales para que el 911 correspondiente de ese county pueda saber que ese tren descarriló, tuvo un accidente y que lleva componentes químicos que tienen que apagarlo con ciertos productos y eso ayuda a salvar el producto, a salvar vidas y a salvar un montón de capital en general, ¿no? Entonces, RapidSOS hoy en día atiende o procesa más de 171 millones de emergencias anualmente, tiene una cobertura más de 5.700 centros de emergencias que utilizan la herramienta de RapidSOS, las plataformas de RapidSOS y combinados en todos los expertos que tenemos tanto en seguridad pública como en tecnología, en ingeniería, sumamos más de 600 años en experiencia en seguridad pública que tenemos menor porque estamos hablando de gente muy experta a través de esta compañía La gran dificultad que siempre existió en la comunicación de 911 fue la ubicación, resolver ese problema que fue lo que empezamos a resolver hace más de 7 años porque para que ustedes se hagan una idea y no tienen por qué saber, no son ingenieros de telecomunicaciones la única manera hasta hace 7 o 6 años que comenzamos con estas operaciones para enterarse de una ubicación estimada de una llamada de 911 un operador era la manera, era a través de triangular las antenas Entonces, las compañías de telecom, de las carriers, que se llaman tienen que compartir una estimación al 911 de cuál es el ancho de ubicación de esta persona y esta persona puede estar a miles de metros de su ubicación porque las antenas pueden estar muy dispersas y este dato era muy pequeño, era un dato de 4 líneas con latitud, longitud y nada más y después la persona con esa información, más lo que pueda verbalizar, la persona accidentada o implicada en la emergencia tenía que resolver cómo acceder a esa persona cuando podríamos al mismo tiempo pedir un Uber y el Uber podría decirte no, me encuentro acá en esta calle perfecto y la pizza sabe cómo llegar Entonces, esa dificultad la resolvimos con tecnología asociándonos a Apple y a Google que son casi el 100% de la tecnología que utilizan en el teléfono dado que el 80% de las llamadas al 911 a nivel, por lo menos Estados Unidos, Norteamérica y México se hablan de un teléfono smartphone Entonces, si el Apple puede saber con sus algoritmos, si el Android puede saber con sus algoritmos ¿Dónde me encuentro? Porque lo utiliza para Google Maps, para cualquier otra herramienta ¿Por qué no compartirlos al 911? Que sepan dónde estoy, con una dirección estimada, obviamente, de un rango de incertidumbre más pequeño y que hoy vemos de 20 metros, 15 metros y eso salva vidas, porque reduce los tiempos de búsqueda, reduce los tiempos de referenciación Una persona que está en una montaña, ¿cuál es su referencia? Entonces, esta ubicación, o gente que se va, inclusive, la guardia costera ha encontrado personas, gracias a nosotros a miles de metros o de millas, cientos de millas, dentro del mar, yéndose al Pacífico Entonces, eso ayuda a salvar vidas Hoy en día, rápido eso es, en un instante, menos de un segundo puede compartir más de un millón de bytes de información, de video, de comunicación, de fotografías, de audios versus lo que puede compartir una triangulación de antena, que son celular, que es de 512 bytes en la información, entonces, es un cambio de paradigma, por supuesto Entonces, ¿qué permite ahora la tecnología? Permite resolver muchísimas dificultades que tenían los 911 Por ejemplo, la ubicación Por ejemplo, ¿quién está llamando? Si tiene algún síntoma o alguna prehistórica, tema clínico, por ejemplo, alergias, asma, una tracotomía Puede haber muchas diferencias de ese tipo Que eso lo llena el perfil médico del usuario Y ustedes pueden entrar al perfil médico ahora mismo de su teléfono Y les recomiendo que lo puedan rellenar Con contacto de emergencia Porque ese perfil Con el contacto de emergencia Con el tipo de sangre que tiene Si está embarazada Toda esta información Es compartida al 911 En un clic, en un instante Cuando la persona solamente llama al 911 Esa información es solamente compartida en ese instante Y durante ese instante Hay un tema de privacidad de datos Para que se quede tranquila la gente Que esa información no es compartida por el teléfono Solamente en ese momento se comparte Y durante ese momento de la llamada Y eso cambia la atención para una persona Y pónganse del lugar de la seguridad pública El 911 recibe una llamada Y lo primero que le va a preguntar ¿Cuál es su emergencia y dónde se encuentra? Pero espera, yo ya la tengo aquí Usted se encuentra en tal calle del calle Y usted se llama Benji ¿Usted tiene un tema de diabetes? Sí, ¿cómo sabe? No importa Llamando a una ambulancia preparada para diabetes Y eso cambia todo Y ustedes pueden publicar casos de éxito Y se van a impactar la cantidad de gente Que ha sobrevivido o reanimada Gracias a la tecnología Inclusive sin poder verbalizar ¿Ok? Otra tecnología es el video El video que hoy todos tenemos un teléfono Y podemos hacer un video Termina transformando en una herramienta Una herramienta muy importante Para la atención de una emergencia Médica sobre todo Que puede una persona remotamente Equipo de telemedicina hoy en día Por ejemplo, un gran proyecto que hemos hecho Que yo lo lideré en Ciudad de México Es los doctores remotos Y que comenzó esto la pandemia Y se continuó porque fue un éxito Es ayudar de manera remota A la persona que está involucrada En un problema En una emergencia médica A ayudarla a hacer ciertas maniobras A través de un video Entonces, el teléfono Transmite un video El operador de Que en este caso es un doctor Puede decir Ok, gírala para el costado Hace una maniobra de esta manera Te mando una instrucción puntual Mientras la ambulancia va en camino Y eso también sale a vida Porque no todos tenemos que saber Que hay que poner de lado a la persona Cuando tiene un entrenamiento No sé, por ejemplo Y eso también ayuda Y iOS 18 Como mencionaba anteriormente Y hablábamos justamente Justo antes de conectarnos En la nueva actualización Que tú muy bien estás mostrando Una de las actualizaciones Que están por lanzar con nosotros Es el video FaceTime SOS O SOS Live Video Esto va a cambiar Esto va a cambiar Porque no necesitas Ningún aplicativo instalado Es el propio teléfono Desde su propio sistema operativo Que hace función de video Igual que la ubicación Que mencionaba anteriormente No necesitas ningún aplicativo Está dentro del sistema operativo La instrucción de compartir La ubicación a RAPS SOS Para poder ser localizado automáticamente Y actualizado Que eso no es menor Porque la antena celular Te dice Ok, está en este rango De triangulación de mil metros Ya Nosotros te pongo a decir Que se encuentra A estos metros de distancia Y también podemos decir ¿Dónde se está moviendo esta persona? Porque el teléfono actualiza Y eso resuelve Sin ninguna duda Tiempos de respuestas Que se reducen en un 70% Según el caso Básicamente eso es Por satélite Básicamente No es satélite No es satélite Satélite es otra tecnología Que también tenemos integración Que es el SOS satelital Que lo tiene Apple Que eso salió En la versión anterior Que nosotros podemos Ellos nos pueden compartir La ubicación Vía satélite Pero eso no quiere decir Que puedan transmitir video Voy a hacer O sea Esto es Ubicación satelital Cuando no hay red celular Pero siempre la prioridad Para transmitir La ubicación Del usuario Hacia el centro de operaciones De emergencia Más cercano Que eso es importante Al más cercano Le enviamos la información Es a través de la red celular Ok O sea Son dos caminos Satélite y red celular Sí porque te pregunto Porque yo Yo fui Yo fui Invitado Por Apple Para probar el sistema De emergencia SOS En el 2022 Cuando se lanzó Y eso fue algo tremendo Que pudimos Pues probar el satélite Ahí Este Y Por eso Te estaba preguntando Porque Esto se trata De salvar vidas Y Lo más rápido posible Que podamos Mandar una ayuda Pues eso está excelente Y Gracias Que tenemos eso En el sistema ahora Que Básicamente Eso se transmite automático ¿Me quieres decir? Sí Es correcto Se transmite automático Y es Es maravilloso Lo de la solución satelital Es Impactante Porque Tal vez no es en Estados Unidos Pero En el resto del mundo Hay una dificultad De cobertura muy grande Ni hablar Cuando uno está expuesto A un lugar En una montaña O en un lugar Donde sí no hay cobertura De ninguna manera O inclusive En un túnel O en un subsuelo En ese caso La comunicación No es posible Por un teléfono Se nos queda Sin líneas Sin señal Entonces Para resumir Cuando eso No está disponible El sistema Automáticamente sabe Que tienes que ir al satélite Y se comunica Por comunicación satelital Pero eso es Sí Siempre y cuando No exista Ninguna posibilidad De conectarse A la antena Esa es la prioridad Siempre Es fascinante Como está disponible Para la emergencia Y lo más interesante Es que la gente Cuando lo utiliza Sin saber que lo utiliza Entonces Es siempre importante Empujar a la gente Y educar a la gente A que utilice Los centros de emergencia Obviamente De su entorno De su región Con los números oficiales Porque ellos tienen Más herramientas Y más posibilidades De ayudarlos Tienes más recursos A veces Hay números alternativos Que no son No son en todos los casos Malos Pero a veces No son los adecuados Para comunicarse Cuando alguien Tiene una emergencia Y sin embargo Siguen apareciendo números Que no son No es la recomendación Por protocolo Porque se imaginarán Los recursos Que tiene la policía Que tiene bomberos Que tiene El departamento médico Oficial de los gobiernos Generalmente Entendemos que Son mayores Inclusive en esos estados Son esos países Que tienen menos recursos Como Latinoamérica Y yo soy parte De Latinoamérica Y viajo por toda Latinoamérica Y veo Diferentes 911 En Brasil En Dominicana En México En pueblos de México Municipios muy pobres Pero sin embargo El internet Llega a todos lados Si el internet llega Rapid es OS Apple Android Uber Todas estas compañías Pueden compartir esos datos Porque solamente Necesitamos internet Wow Entonces Explicame un poquito Mejor Rapid EOS Es como Para que la gente Entienda un poquito mejor Es como si fuera Un 911 Aparte O O no Es una tecnología Es una tecnología Que está Dentro del 911 Actual Como otras Tecnologías Que tienen ellos Que hace El intermediador Entre El operador Que está mirando Su pantalla Y está Atomando Esa llamada Y el dispositivo Que está queriéndose Conectar con ese teléfono Básicamente Es un software Es un programa Es un Tenemos todo un sistema De una infraestructura En cloud Y lo que hace Tenemos un programa Pero tenemos integraciones O sea Podemos conectarnos Con diferentes softwares Para compartir Esta información El usuario 911 Tiene un propio software A veces Entonces nosotros Nos conectamos Con ese software Para que le aparezca Su propia interfaz Los datos De nosotros Tenemos integraciones Con socios Que permiten hacer Estos datos Disponibles también Y no es solo A través de la voz Quiero también aclarar Que tenemos otro tipo De integración Como alertas Que son 100% digitales Que es un cambio De paradigma Y es Para donde va El mundo De las emergencias Utilizar la tecnología A disposición De emergencias En una generación Que se llama Engie O nueva generación De 911 NG 911 Que esto es lo que permite O lo que se busca Es que Hacer todo De una manera más eficiente Y evitar Analogía Una voz Análoga Para que te hagas una idea Para que pueda compartir Lo mismo que comparte Digitalmente Rápido Eso es En un instante En un segundo La voz O sea Transmitir la información En bytes Es casi 72 horas O sea Tiene que estar Una persona 72 horas Hablando Para completar La cantidad De bytes O de datos Que es lo que hace Un segundo De estos componentes Tecnológicos Y digitalizar La información Es clave Porque Estar en voz Solo hace Que menos gente Pueda estar conectada Porque al final Hay ciertas posiciones En un 911 Tú vas A tu county Vas a visitarlos Te van a decir Estas son nuestras posiciones Son seis tal vez Pero A veces Siempre hay más de seis llamadas Al mismo tiempo Queda la gente esperando Entonces Uno dice Qué mal Porque uno va a decir No sé Por ahí en México En Venezuela O donde esté uno Va a decir Hey Pero yo estoy llamando A los vecinos Y no contestan Tres minutos Esperando Claro Porque no dan abasto A veces Ni hablemos de fechas patrias El 4 de julio Fecha patria Estadounidioamericana Los picos De llamadas Se van a un X8 O sea Ocho veces más Que un día común Si un día común Hay mil llamadas En un county Hay ocho mil llamadas En un county En ese mismo En ese mismo Alcaldía O municipio Para que se entienda Entonces Digitalizar todo Y evitar la voz Es el futuro De las emergencias Porque es hacia donde va a ir La tecnología Y la comunicación O quien sigue pidiendo Una pizza por llamada Mucha gente ¿Verdad? Pero entonces Tú sigues llamando Al 911 Porque necesitas ayuda Bueno Nosotros RapidSOS Y nuestro equipo Yo ayudando En Latinoamérica Y el resto de equipo En Estados Unidos Con el resto del mundo Ayudamos a que se Digitalice lo más posible Todo Y eso es lo que hacemos también Aparte de implementar Tecnología A nivel mundial ¿Verdad? Wow Eso está fascinante De verdad que este tema Me encanta Y ni se diga Lo que se podrá hacer ahora Con la inteligencia artificial Porque básicamente es eso Creo que sí Estamos incursionando Mucho en la inteligencia artificial Una de las cosas Que estamos haciendo Que puedo mencionar Es que la inteligencia artificial Puede ayudar A describir Una emergencia En un instante Versus una persona Versus una persona Que pueda Tomarle minutos Segundos Entender lo que está pasando Por diferentes razones Por sensores Por alarmas Por diferentes Circunstancias Uno puede catalogar Al final El operador Tiene que catalogar Cuando usted le pregunta Cuál es su emergencia Usted tendrá que decir Si puede hablar Primero que nada Cuál es su emergencia Si usted va a poder decir Cuál es su emergencia La segunda pregunta Del protocolo va a ser Ok, ¿y dónde está usted? Esas dos preguntas Se pueden resolver Con inteligencia artificial A veces A veces Y eso cambia todo Porque esos 15 segundos Son vida El promedio El promedio De una llamada de emergencia En México Por lo menos Es de 90 segundos Aproximadamente Entonces Si eso se puede reducir A 40 o a 30 segundos Es un cambio total Primero De atención deficiente Con la persona Que necesita realmente Una emergencia Y liberar la cola De espera Que hablábamos recién Más rápido Vas a poder atender Al resto de las personas Por eso es tan importante Quiero aquí sí Aprovechar este espacio De comunidad Y todo Que utilicen bien El 911 No puede ser Que en Latinoamérica El promedio Por lo menos En México Y en grandes países Como Brasil Y otros países Como Colombia El volumen De llamadas De emergencias Falsas O no procede Que no procede De una emergencia Es demasiado alto Es un 75% De las llamadas No son emergencias Entonces Imagínense Que tenemos 6 personas Atendiendo En un county En una alcaldía Y de las 6 personas Al 75% Están siendo ocupadas Por llamadas Que no son emergencias Porque el gato Porque soy un embromista Porque soy un niño Porque me gusta Hacer chistes No señores Estamos hablando De emergencias De un equipo Que psicológicamente Le afecta mucho Cuando no es Una emergencia Entonces Eso es también La responsabilidad Nuestra De los usuarios Hacer bien uso De esta herramienta Exacto Sí, sí Ahora que tú dices eso Yo recuerdo una vez Una anécdota Cuando yo fui bombero Estaba trabajando Básicamente En Puerto Rico Pues me tocó trabajar Mis últimos años Solo En el turno Porque Era Pues no es como acá Que acá son muchos Pero Este Tuve una llamada De una persona Que me llamó Y Empezó a gritar Porque Supuestamente Estaba Encerrada Que se estaba quemando La casa Pero la persona No sabía Dónde estaba Y yo le preguntaba ¿Pero dónde estás? No, es que Se me olvidó La dirección mía La persona El operador De 911 Se puso estrés Y empezó A gritar también Y La de 911 No sabía Qué hacer Y yo tuve que carmar A la de 911 Porque estaban Las dos personas Gritando Porque ella se preocupó Y yo le decía Pero señora Necesito saber Dónde está la ubicación Para poder ir Salir a la emergencia Ay Ayúdeme Mándeme ayuda Que nos quemamos Hay niños Y La de 911 Básicamente estaba llorando Y gritando Señora Dígame Y Soltó el teléfono Vino otra persona Entró en shock Y Eso Eso es lo que se quiere Evitar Con este sistema Con la tecnología ¿Esto cuándo fue? Vinci ¿Hace cuánto tiempo fue? Bueno Eso fue Cuando yo Terminé de trabajar allá Fue para el 2012 Vale A partir del 2014 2015 Que empieza toda esta Inclusión de tecnología Y de hecho Como en el Creo que 18 Si no me mal recuerdo Puerto Rico Estamos hablando de Puerto Rico Sí, sí ¿En dónde estabas tú? Bueno, en Puerto Rico Empezó a usar esta tecnología Y es una Entonces ¿Cómo hubiera cambiado La situación? Sí Teniendo la ubicación De la persona ¿Cómo cambia la situación? Y no hablemos de casos De Violencia doméstica No hablemos de casos Que no pueden hablar Como una persona Que está siendo Capturada Bajo su fuerza Y está metida En un lugar Donde no sabe Donde está metida O está siendo raptada En fin En muchas circunstancias Y hay más de 10.000 casos al año Que la estudia La FCC En Estados Unidos Es quien regula A los telecomunicadores La FCC Calcula que Unos 10.000 10.000 personas Son salvadas Gracias a esta tecnología Quiere decir Que si no hubiera estado Esta tecnología No hubiera podido Ser salvada Y tu ejemplo Es el más Que asiente Es un tema De En que quiero ayudarte No sé cómo puedo ayudarte Entonces Eso es lo que hacemos Y por eso Yo cada vez Estoy más apasionado Con seguir ayudando A la comunidad En mi caso Estoy enfocado En Latinoamérica Me encantaría poder Ayudar A cuantas más Personas sean Y bueno Esto es un proceso De cambiar paradigmas Como se cambió El paradigma De pedir un taxi Y ahora se pide Un Uber Un Drive Un Cabify Todo a través De la tecnología Ahora ya es También le toca Al 911 Y bueno Acá estamos Para ayudar En todo momento Que se pueda Y bienvenidos Ustedes me pueden buscar LinkedIn por Daniel Malamed Y me van a encontrar Y cualquier duda Que tengan Más que bienvenidos Wow Tremendo Esta información Está tremenda Vamos a seguir Dialogando luego Y más adelante Podemos seguir Hablando un poquito más Cómo va progresando El sistema Qué cosas nuevas Vamos a dejar Todas tus redes sociales Tu información Aquí en la descripción Del video Para que Los que quieran Saber más De este sistema Pues lo puedan ver Los que están Viendo este video Si tienen preguntas Dudas En la cajita de comentarios Pueden dejar Un comentario Pregunta Nosotros Lo que yo no entienda Pues yo se la hago Llegar a él Para que él Conteste las preguntas Y nada Mi gente Ya saben Que si les gusta Este tipo de contenido Suscríbase al canal Y activen siempre La campanita Para que YouTube Te avise Cuando subamos Un nuevo video No sé Daniel Algo más Que quieras Decirnos Antes de cerrar Me gustaría Hablar Qué es lo que se viene Qué se está Cocinando Por decirlo así Para Para este tipo De tecnología Ya Estados Unidos Lo tiene Hace Hace un tiempo Tras Lo implementaron Pero se viene Para ojalá Pronto para Latinoamérica La posibilidad De mandar un SMS O mandar un mensaje Al 911 En vez de llamar Eso es muy importante Eso está bueno Sobre todo En emergencias De seguridad Nos ponemos en riesgo Hablando Y la verdad Que es lamentable Ver las estadísticas Que tenemos En Latinoamérica De violencia de género Violencia Sobre todo De ser a mujer Con femicidios Y esto Empieza a ser Como más relevante Cada vez más Evitar la voz Por eso Una de las herramientas Que se vienen Es el texto Del 911 Otra herramienta Es digitalizar Botones Tanto de pánico Como de salud O de sensores De pulso Automáticamente Al 911 Con toda esta información Que hablábamos Sin la voz Entonces No tengan miedo De usar Estas tecnologías Están completamente Resguardadas Por la privacidad De términos Y contratos Que uno está estableciendo Cuando uno usa Estas herramientas Siempre es importante Por más que uno A veces Lo pasa muy rápido ¿Verdad? Es importante Para saber Qué es lo que uno Está compartiendo Y es responsabilidad De nuestra Educarnos O sea Al final El gobierno Hace todo lo que puede Pero a veces No es suficiente Porque al final Cambios de gobierno No aportan Hay una continuidad Vamos a estar en contacto En el cual En el cual Cada día Tiene su centro De bomberos Y no hay una continuidad Y no hay una continuidad De una continuidad Y no hay una continuidad me encantaría que la gente utilice más consciente el teléfono, pero a su vez poder tener la posibilidad de que si Dios no quiera o cualquier persona cercana tenga un problema grave poder ser atendida en el momento adecuado de la mejor manera, y eso es un antes y un después para no solo una persona sino para su comunidad para su familia, que bueno gracias a la tecnología sí podemos estar ayudando, entonces no puedo estar más orgulloso que lo que estoy mencionando, y la compañía está haciendo un maravilloso trabajo para liderar y seguir empujando tecnología para no hacer eso Perfecto, la tecnología hay que usarla para salvar vidas hace poco, no sé si viste una entrevista que le hice a una amiga mía de Puerto Rico, que el Apple Watch le salvó la vida el Apple Watch le mandó notificaciones de que de los latidos del corazón estaba tú sabes que iba a tener algo algo grande y el mismo reloj le dijo ve al médico y ella fue al médico y el doctor le dijo si no hubiera sido por eso la historia fuera otra y le vamos a dejar la entrevista por aquí arribita por la por una tarjetita para que la vean también los muchachos los que quieran ver esa entrevista que también está buena como el Apple Watch le salvó la vida después de esa entrevista tuve muchas personas que me escribieron privado que yo también el Apple Watch me ayudó me caí llamó a emergencia todo eso y es algo increíble hay que sacarle provecho hay que sacarle provecho es una recomendación para la familia mayor nuestros abuelos nuestros padres poder ayudarlos con tecnología aunque ellos no se den cuenta con un Apple Watch hay otro tipo de sensores o de comunicación como botones de pánico o relojería que tienen tecnología siempre es bueno ayudar sobre todo si están alejados de uno ¿no? por ejemplo una cámara una cámara hoy en día una cámara web una cámara web o una cámara de CCTV o está conectada a internet y hay compañías que hoy con nosotros están colaborando por ejemplo y es detecta si la persona queda inmóvil o si la persona tiene un problema entonces automáticamente manda una alerta en 911 entonces a estas personas que estén buscando ayudar a su propia familia está ahí está a la mano hay que buscarlo me pueden contactar busquen esta compañía dependiendo de su región cada compañía tiene su sistema pero existe y tu caso que lo oí perfectamente y lo conozco por otros casos también son casos de gente que hoy podríamos reconocer que esto funciona y este Apple Watch que le menciona y se cae la persona y le menciona de llamar al 911 o esta persona que yo he mencionado que se iba en el kayak perdido hacia el océano y no le iban a poder encontrar la guardia costera era una aguja en un pajal se dice el helicóptero sale y gracias a la tecnología que nosotros transportamos eso es importante que hace rápido eso es esa comunicación porque no hay otra no podría comunicarse no es magia no es que uno se pone el Apple Watch y ya me conecta esa magia si quieren verlo así la hacemos nosotros y eso repercute en familias enteras que son que son beneficiadas así que qué mejor que tu ejemplo de tu amiga y otros tantos casos que tenemos que no da tiempo para hacer esa lista pero que sabemos que podemos que podemos ayudar y para compañías hay personas que tienen propias compañías y pueden tener necesidad de esto busquen este tipo de herramientas conecten con nosotros que nosotros podemos ayudarnos si ustedes tienen proyectos si ustedes tienen alguna necesidad de ser más eficientes en la comunicación de emergencias para eso también estamos por eso el mundo privado para nosotros es súper importante porque es quien provee de fuente de información al sector público wow tremendo bueno pues Daniel pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros es un tema muy importante y vamos a estar dándole seguimiento a todo esto pues mi gente ya saben suscríbase al canal activa la campanita y nos veremos en el próximo video hasta la próxima amigo chao Benji nos vemos bye